Puedes compartir vídeos y PDFs tanto desde fuera como desde dentro de los mismos. Para ello, haz clic sobre el botón de compartir y selecciona la opción que prefieras. También puedes compartir un vídeo a partir de un momento determinado, desde una página en concreto en el caso de los PDFs. Para ello, dirígete al PIN o TAC desde el que quieras compartir y busca la opción de compartir en el menú correspondiente.